La cadena citrícola en Tamaulipas cuenta con 45 mil hectáreas, las ventas en los últimos años, en el último año rebasan los mil millones de pesos, somos el segundo lugar en la producción y en la extensión de cítricos, somos poco más de 5 mil productores. La industria citrícola genera 9 mil empleos directos y más de 600 mil jornales, sobre todo en la época de pizca, donde se estima que un trabajador cosecha una tonelada en un jornal. La naranja representa el 86 por ciento de la producción estatal, seguido con un crecimiento de limón italiano que el año pasado logramos exportar 1.2 millones de cajas de limón italiano y en menor escala tenemos toronja y mandarina con buen potencial para la exportación. Nuestra industria está conformada por 15 empacadoras y seleccionadoras, cuatro certificadas por Zagarpa y el FDA, tres jugueras y 20 centros de acopio. Y estamos trabajando fuerte, señor candidato, para el año que entra, traer a la zona centro una gajera que daría empleo a mil 200 obreros. Estamos buscando la zona centro y vendrá el año que entra. Pasaríamos a la organización. Tenemos un consejo tamaulipeco de los cítricos, que es el organismo que incluye a los actores de la red de valor y además tiene la coordinación de este agronegocio. Los retos, la utilización de tecnología, esquemas de financiamiento y la presencia de plaga. En las plagas tenemos una amenaza muy fuerte, que es el guan lombín o dragón amarillo, que para que esté usted enterado, esta plaga tiene abandonadas en Florida 300 mil acres. Hay una superficie semejante a los cítricos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis que ya está abandonada en Florida. Esto ha hecho que los precios reaccionen y desafortunadamente esta plaga, esta enfermedad, perdón, ya la tenemos en México. La tenemos en seis estados, tres del Pacífico y los tres de la península de Yucatán. Esto se transmite a través de un vector que es la diaforina. Esto es tan sencillo como el dengue. Hay que trabajar. Si no hay mosquito, no hay dengue. Si no hay diaforina, no hay HLV. Es una grave amenaza a la citricultura nacional. Tendremos que trabajar muy fuerte en el Estado, tratar de blindarlo y, sobre todo, tratar de trabajar fuerte con el sector social que por sus pequeñas extensiones de tierra puede tener más problemas. Vamos a tener que estar haciendo tres o cuatro aplicaciones anuales. Brasil en este momento está haciendo 12 aplicaciones para combatir la diaforina al año. Es un costo alto, pero bueno, hay que enfrentar ese reto. Dentro de los retos necesitamos en su sexenio tener tecnificado 100 por ciento el riego de la superficie citrícola. Tenemos ya más de un 70 por ciento, estamos hablando de un veintitantos, lo que tendríamos que tener con riego presurizado. Nos surge, para combatir la enfermedad que viene, tener más árboles por hectárea y nos surge producir más arbolitos en viveros techados. No podemos, lo primero que ha hecho el mundo es techar sus viveros, ya que cuando un vivero se infecta puede causar grandes problemas. Dentro de las propuestas, seguir trabajando en paquetes tecnológicos, en investigación contra HLV, un programa de extensionismo, crear nuestra SOFOM, que ya en el 2009 estaba el recurso y quién sabe qué le pasó. La verdad, estaba etiquetado el recurso para la SOFOM Tamaulipeca en el PEF del 2009 y no hemos podido dar con él, es la verdad. También seguir trabajando contra moscas de la fruta y los viveros que ya tenemos, techarlos. Pasaríamos a las propuestas de comercialización. Hay un interés grande por una empresa americana, la empresa más grande de venta de jugo. Ya tenemos contrato, estamos cerrando contrato con ellos, ya tenemos terreno en el puerto de Altamira. Vamos a construir cuatro tanques hilos. Hay aportación, ya está la aportación federal, ya está la aportación de los productores. Hay tres estados que entran con aportación, que son Tamaulipas, con la mayor cantidad. El viernes, nuestro gobernador nos dijo adelante y debemos estar licitando la obra ahora en el mes de julio. Esta terminal portuaria nos ayuda. El flete por pipa es 600 por ciento más caro que el flete marítimo para accesar con jugo de Altamira al estado de Florida. El contrato de la venta es de 30 millones de galones de jugo simple y generaría más de mil empleos directos. También sabemos que hay un gran potencial en el limón italiano, los precios son muy estables y hay probabilidades de exportar hasta siete millones de cajas por año. Mejorando el estatus fitosanitario de moscas de la fruta, tendremos potencial para exportar naranja, toronja y mandarina a Estados Unidos, Canadá y Europa. Doctor, los hittricultores sabemos que contaremos con usted el próximo sexenio y con su apoyo y usted esté seguro que cuenta con el voto el 4 de julio de todos los hittricultores y sus familias. Muchísimas gracias. Gracias. Foros de expresión para que tú estés mejor.